Nombre y apellido Mi nombre es Karen Ruino Tengo 21 años, tengo el secundario completo y estoy estudiando escribanía ¿Por qué elegiste esta carrera y a qué edad te diste cuenta que te gustaba? Elegí esa carrera porque en quinto año en secundario hice el test vocacional Salió abogacía y escribanía, me orienté un poco con escribanas y bueno, me gustó ¿Cuándo decidiste presentarte a candidata como Reina de la Vendimia? Bueno, el día después de mi cumpleaños, el 2 de octubre Decidí meterme a Ciudadanía Digital de Bodocruz Y bueno, me inscribí El objetivo que tengo es poder llevar adelante Bodocruz Acompañar a todos los vecinos y bueno, poder trabajar en mi proyecto ¿Se puede saber de qué se trata tu proyecto? Sí, sí, mi proyecto lo vamos a realizar en la unión vecinal del barrio de La Estanzuela Dolores Perret de Huisi Y la idea del proyecto es un poco que los vecinos se acerquen Juntar también a los jóvenes para, bueno, volver a activar esa unión vecinal Con distintas actividades, talleres y que puedan desarrollar sus emprendimientos personales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!